Acá 400 ¿En qué minuto? 3.6 A ver Está hermosa Pero no sé si se escucha ya No sé si lo escuchan No sé si lo escuchan ¿Te gustan mis memes? ¿O te gustó yo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A eso te referías! ¡Ay, vale, vale, vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué, qué! Ya me va a correr, sí, sí, ya me va a correr lo que estaban diciendo ayer, ¿no? Eso fue lo de ayer que estaban hablando ¿Eh? ¡Wow! Está hermosa A ver, sin mentira No sean puercos ¿Te gustan mis memes? No sean puercos ¿Te gustó yo? ¡Ay, ay, ay! ¡Me gustas tú! ¡Ay, ay, ay! ¡No, mentira! ¡No, no, 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 mentira, mentira! Llegó la hora de ponernos Coquetos 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 A ver A ver Igualito, chicos Igualito, ¿ya? Llegó la hora De ponernos Coquetos ¡Llegó la hora de ponernos! ποhío No. 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 No.